Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Felipe, ¿tú entiendes cuál podría haber sido el beneficio para el país, el beneficio para el presidente Lenín, en mantener casi al mismo frente económico del anterior gobierno, habiendo desde hace algunos meses ya una disputa que él la prefijaba en campaña electoral, no, Lenín Moreno decía, voy a recibir una cosa media complicada, decía, pero no se imaginó jamás que las cosas estaban en esos niveles de gravedad, digamos. Mi saludo cordial, buenos días doctor Bustamante, buenos días Burbana de Lara, muchas gracias por estar aquí. Felipe, tenga onda. Gracias Gonzalo por la invitación, un saludo a Fernando, también a los radioescuchas. Me parece que tenía sentido, me pongo a especular un poco, desde la perspectiva de la mesa servida, es decir, si es que efectivamente el presidente Correa dejaba la mesa servida, quienes asumían el manejo de la economía debían ratificar esa idea de que la economía estaba caminando, de que la economía se había recuperado, de que la economía estaba recibiendo nueva inversión, o de lo contrario, que esa tesis de la mesa servida era una tesis equivocada. Y me parece que desde ese punto de vista, digamos, que lo digan quienes estuvieron al mando del manejo económico, que ellos sean los que digan que la mesa no estuvo servida, no estaba servida, abre, digamos, un espacio de discusión y de reflexión crítica sobre cuál es la situación económica del Ecuador. Una cosa muy distinta habría sido que venga un equipo económico totalmente diferente, con otra perspectiva, con otra línea, y diga, la mesa no estaba servida. Y otra cosa, me parece a mí, es que el mismo equipo económico que manejó la economía durante los últimos años, diga, la mesa no está servida. Porque lo segundo muestra todo un juego de manipulación, todo un juego de manipulación, al que también los señores que están hoy manejando la economía se prestaron, ¿no es cierto?, pero cuya orientación, cuya definición, digamos, central, venía desde el presidente de la República, desde el expresidente de la República. Entonces, me parece que es muy complejo, muy difícil, plantea un escenario muy revelador de cómo se manejaba la economía, que el equipo económico del expresidente Correa haya dicho, la mesa no está servida. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es otra forma de transparentar la economía, de transparentar la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de la economía, a que si hubiese venido un equipo totalmente distinto con otra línea, habría dicho lo mismo que están diciendo hoy el equipo económico de Moreno. ¿A usted qué le parece? Hubo una transición, una transición podríamos decir sincera, bien intencionada, de propósitos sanos, no solamente con el país, sino con su compañero de ideales, de ideología, un compañero que iba aparentemente ciego a asumir responsabilidades construidas, mal construidas durante toda una época, un modelo de gobierno que dejaba no mesas servidas, sino una situación complicadísima. Doctor Fernando, bienvenido, ¿para qué más? Usted querrá decirnos muchas cosas. Bueno, ojalá pudiera, pero... ¿Por qué no puede? Porque en los últimos tiempos, obviamente, yo no he estado en la política activa, y hace ya tiempo no estoy... Ah, pero no ha estado... Pero no he estado en los círculos del gobierno, he estado alejado de eso, yo no tengo información. Pero puedo... Quisiera empezar haciendo una metáfora, ¿no? Esto de la mesa servida me recuerda como, y usted va a entender por qué, que a alguien le invitaron a cenar a un chifa y se encuentra cuando llega con la cuenta, pero la mesa vacía, ¿no? Y ahora hay que pagar la cuenta sin haber comido, ¿no? Y digo chifa, usted sabrá por qué. No, este... Pero, vea... Mucha gente, entre ellos, su contartulio, no le entiende esto de chifa. ¿Esto era en chino? Bueno, el asunto es que, yo creo, sinceramente, de lo que yo pude ver de cómo funcionaban las cosas en país, e incluso he tenido la oportunidad de conversar con el propio presidente cuando todavía no era ni candidato ni nada, cuando tenía esa posibilidad, ese acceso. ¿Usted se refiere a Correa? No, presidente. Ah, a Lenín. Hay un solo presidente en este país. Así es. ¿Parecería que hay dos? No, hay uno. No, no, hay uno desde luego. Pero, yo creo que realmente la información no existía. O sea, yo creo que sería injusto para empezar a acusarle al presidente de que fue cómplice silencioso, porque la información sobre esto se manejaba con extrema reserva. O sea, en un círculo extremadamente cerrado del presidente Correa, del expresidente, con tres o cuatro asesores de mucha confianza, muy cercanos. Y le aseguro que la gente del país, los asambleístas, probablemente la mayor parte de los ministros, tampoco sabía, no tenía ni idea. ¿Eran ministros o eran amanuenses? La gestión que hacía el expresidente Correa de su gabinete era extraordinariamente centralizada. O sea, los ministros básicamente tenían que cumplir órdenes. Por eso le digo, eran los mandaderos. Bueno, usted usa una palabra muy despectiva. Yo no quisiera usar eso. Entiendo que fueron personas, muchas de ellas, que trabajaron con ahínco, con ardor, incluso con convicción. Digo, a muchas de ellas, no, a todos. Y quisiera respetarles, ¿no? Pero sí es verdad que, sobre todo el manejo económico, era de un secretismo y de una... Y había dos o tres funcionarios que se encargaban siempre de dar versiones para tranquilizar a todo el mundo, haciendo galimatías verbales, numéricas. Una manera muy magnífica de manejar las cifras es redefiniendo los términos. Por ejemplo, la redefinición que se hizo de deuda externa. O sea, la redefinición que se hizo del desempleo. Se redefinían los conceptos estadísticos a fin de que las cifras fueran siempre las que se creían. Era un léxico disimulatorio, medio académico. Pero al final, ¿súper mentiroso? Tecnócrata. 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 Era, digamos esto, de cambiar la realidad cambiando los términos, ¿no? ¿Verdad? Esto es muy interesante porque era una especie de neolengua orwelliana, ¿no? O sea, de cambiar la realidad con las palabras. Y eso es un vicio de nuestro discurso político, no solamente en el manejo económico del anterior gobierno, sino un vicio de nuestro discurso. Cada vez que queremos argumentar, usamos ese tipo de falacias, la redefinición de términos, y con eso entonces el problema que existía ya no existe. O al revés, se crea un problema con las palabras, ¿no? O sea, eso es muy interesante para estudiarlo desde el punto de vista de una ciencia política de los sentidos. ¿Y el juez, ministro, se fusionó con ese equipo de obediencia sin par? Una obediencia que imponía, pues, el presidente. O usted siempre tuvo dificultades conceptuales, diferencias incluso ideológicas. O no se dejó mangonear por nadie, no solo por correr. A ver, yo tuve algunas diferencias que aparecieron en el camino, ¿no? Inicialmente no, en algunas cosas estuve y sigo estiando de acuerdo, ¿no? En otras, crecientemente se abrió una brecha, por ejemplo, en el concepto de seguridad, ¿no? En la forma de entender la seguridad ciudadana. Desgraciadamente yo tengo una visión que algunos despectivamente le llamarían garantista, que al principio del gobierno de Rafael Correa era aparentemente la línea que se quería seguir, pero luego progresivamente se fue aportando de eso y llegó a considerarlo, él lo consideraba ingenuo, yo lo consideraba irrenunciable, ¿no? Y obviamente en una serie de circunstancias específicas de eso se expresó. Y eventualmente eso me llevó a tratar de salir del Ejecutivo y lo hice yéndome al Parlamento. Para eso tuve apoyo, en donde obviamente... Pero el autoritarismo no se pegó mucho a usted, no obstante que es usted también fuerte de carácter. Mire, eso dejó al juicio de las personas que han trabajado conmigo y me conocen. Yo sería mal juez de mí mismo, porque uno siempre es un juez parcial de sí mismo. Bueno, pero no estamos para hablar de usted. Yo prefiero remitirme a la opinión de quienes me conocen. Usted le ha dicho... El talentoso y creativo expresidente Correa quiere divorciarse de Alianza País. Yo te doy casi firmado, quiere divorciarse, quiere acabar con Alianza País. Para volver en unos meses o años con otro nombrecito, con otros cuadros inclusive y con otras ilusiones a embargar el apoyo popular nuevamente. Porque dirá el presidente Correa, estos que me acompañaron en la primera tanda ya se hicieron viejos y fanáticos, ahora voy con los hijos. Pero va al mismo ámbito social en la que él sacó las mejores tajadas de poder. Y entonces, el futuro que le aguarda al país sigue siendo Correísta, sería la pregunta. ¿Correísta? Es decir, el país en este momento vive un dilema y es no poder pensarse... ¿En Correa? Por fuera de Correa. Entonces, yo creo que ese es el drama que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo descorreizamos el país? Pero la misma idea de descorreizar el país es tener a Correa presente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Lenin Moreno? Me parece a mí, es pensar una agenda de descorreización. Pero en esa agenda de descorreización no vemos mucho, salvo tomar distancia, diferencia de lo que ha sido el anterior gobierno. Entonces, estamos atrapados en la década de la Revolución Ciudadana y no sabemos qué hacernos con esta década. No sabemos si hay que conservar la década ganada, si es una década perdida. ¿Cuál es el legado de la revolución? ¿Cuál es el legado de la revolución que puede ser reivindicado y proyectado hacia el futuro? ¿Qué otros legados tienen que ser sepultados de la Revolución Ciudadana? Entonces, yo creo que estamos atrapados en ese juego. Esa revolución está enfermita, está tremendamente enferma, no enfermita. Digamos, creo que hay una batalla, ¿no? Creo que hay una batalla. Para algunos es una revolución ciudadana que agoniza. Para otros es una revolución ciudadana que tiene que defenderse, ¿no? Como dice el presidente Correa, hasta la victoria siempre. Entonces, si Moreno sale y critica, pongo un ejemplo, las escuelas del milenio, enseguida sale el presidente Correa a defender las escuelas del milenio y el ex ministro de Educación a defender las escuelas del milenio. Ahí está la disputa alrededor del correísmo. Si Moreno sale y dice, son las tensiones que estamos viviendo en este momento de transición, una transición muy compleja. Si Moreno sale y dice, la política económica del correísmo nos llevó al límite de la sostenibilidad, al límite de la sostenibilidad, el ministro Carlos de la Torre sale y dice, las líneas de la política económica de Correa eran las correctas. Entonces, yo creo que hay una disputa y me parece que en esa disputa el bloque de Alianza País y Alianza País no se ha definido. Es como dijo, me parece que el asambleísta ayunda. Es un divorcio y no sabemos si nos tenemos que ir con el papá o con la mamá. Y me parece que hay unas indefiniciones, aun cuando en la lucha por el liderazgo esta disputa esté clara, la una está jalando hacia el post-Correísmo, el otro está defendiendo el legado. Me parece que en el bloque yo no veo una posición clara y tampoco en el movimiento. Entonces, Correa puede decir, me voy de Alianza País. No es cierto. Porque Correa... Ya lo ha dicho. Porque Correa es él, el poder es él. Claro. Es decir, Alianza País es un suplemento a su poder. Si él sale de Alianza País, Alianza País desaparecerá, se verá enormemente debilitada y aparecerá otra estructura política con débil organización, con débil estructura, como ha sido Alianza País, que se movilice detrás del caudillo. O sea, el poder de Alianza País descansaba en Correa. Y Correa sabe eso. Y por eso es que amenaza. ¿Qué deseo con Alianza País? Yo me voy por otro lado. Entonces, creo que estamos atrapados, creo que estamos en el dilema y ese es el dilema que nos plantea esta transición. ¿Qué nos hacemos con el Correísmo? Y usted, Fernando, solamente esta pequeña preguntita. ¿Usted estaría en condiciones de, si cambia el nombre, volver a ser Correísta? A ver, yo nunca he sido Correísta. Yo era militante de Movimiento País, tal como yo lo entendía, no era un movimiento, no debía ser, no podía terminar siendo un movimiento caudillista. Era justamente para dejar atrás del caudillismo, que muchísimas personas nos comprometimos con eso. Y para nosotros fue un tremendo, el grave drama fue ver que finalmente, dando el tiempo, esto del caudillismo de la Ejosa, era una fase transitoria. Algo quiere decirle, Felipe. No, me parece que ese es un análisis y es una discusión que está pendiente, ¿no es cierto? Es decir, yo diría la ingenuidad de algunos intelectuales, del caso de Fernando, de haberse embarcado en un proyecto que ellos visualizaban con el perfil que tú lo estás dibujando en este momento. Era un proyecto que iba a ser post-caudillista, que iba a institucionalizar la política. Era evidente que Alianza País emergía como una estructura caudillista y se volvió un movimiento caudillista en los primeros seis meses, en los primeros ocho meses de gestión. Entonces, me parece que había una gran ingenuidad de muchísima gente que apostó a este proyecto. ¿Cómo se han apostado a lo largo de la experiencia histórica del Ecuador por estos liderazgos fuertes, por estos personalismos fuertes? Es una discusión que está pendiente, porque creo que como Fernando, hay muchos intelectuales que se embarcaron en este proyecto. A Fernando le costó mucho tiempo distanciarse de este proyecto y hoy día cuando le escuchamos a Fernando, él se ha desligado de la trayectoria de Alianza País y está en otro momento. Pero me parece que hay una discusión que está pendiente. ¿Por qué se embarcaron? ¿Y por qué se equivocaron de la manera como se equivocaron? ¿No es cierto? En el 2006. Se embarcaron en la Asamblea Constituyente, se embarcaron en el Poder Refundacional, se embarcaron en la figura del caudillo, bajo la idea, como dijo en su primera intervención, de que detrás de ese proyecto había una renovación democratizante, de redistribución de políticas sociales, de institucionalización, cuando lo que era evidente, y así lo planteamos algunos desde el inicio, es que lo que no se venía era la institucionalización, se venía otra cosa, se venía otra cosa. Pero hay una discusión que está pendiente. Bueno, he sido aludido. Claro que sí. Sí, yo creo que sí, es una discusión muy compleja para resolverla aquí este rato. Pero yo quisiera, para mí es muy importante entender cómo empiezan las cosas y el tipo de debate que había entre algunos. Por ejemplo, yo en esa época, al inicio, estaba muy cercano a la ruptura de los 25. Era como el abuelito de la ruptura. Sí, así es. Y tuvimos unos debates muy importantes. Estábamos muy cerca también con el foro urbano, con Augusto Barrera, con Virgilio Hernández, con todos ellos. Todos esos micromovimientos se hicieron aquí. Aquí abrimos micrófonos. Claro, estoy hablando de Paula Romo, en fin. Y teníamos estos debates del 2006. Y una cosa que estaba clara es que, en ese momento, el país era un movimiento electoral. Pero no estaba tan claro todavía, todavía, lo del caudillismo. ¿Por qué? Porque, si mal no recordamos, había varios liderazgos fuertes ahí. Estaba Alberto Acosta, que tenía una posición muy importante. Acuérdense que él fue el presidente de la Constituyente. Recuerden ustedes también que había esa discusión si será costista o correísta. Una discusión absolutamente tonta. De nuevo, porque era volver al personalismo. Estaba el grupo de Gustavo Larrea. Estaba la ruptura. Había muchos grupos. Estaba el grupo este de Leonardo Vicuña. ¿No es cierto? El alfarismo. Había una constelación de organizaciones y de grupos. Cada uno expresando un matiz, cada uno expresando una percepción, cada uno con sus dirigencias fuertes. En algunos casos, dirigencias con trayectoria. Mucha más trayectoria que Correa. Era, desde el punto de vista político, un recién llegado. Una persona... Entonces, y este tema del caudillismo, era una posibilidad. Digamos, dentro de la gama de posibilidades estaba esa. Pero también existía la otra, la que yo he mencionado, que Felipe me moteja de ingenuo. No digo si tiene razón o no. Estoy tratando de explicar las cosas. Entonces, el asunto es que aquí había una posibilidad. Una posibilidad. Y recuerden de lo que veníamos. Teníamos la absoluta certeza de que lo que había era imposible mantenerlo. Que la política ecuatoriana, tal como existía, no podía seguir así. Y aquí había una posibilidad. Una virtualidad. Donde tal vez se podría ir construyendo en el camino. Siempre es necesario entender que en los cambios sociales fuertes, el tema del carisma es un componente. Y no es de la tradición marxista que eso viene, sino de Max Weber. Siempre uno ve en los momentos de transformación fuerte, hay el elemento del liderazgo carismático. El gran problema del liderazgo carismático, una vez que ha llegado al poder, es cómo luego transfiere ese carisma a instituciones y el carisma se hace a un lado o se hace secundario. Ese es el genio de los grandes estadistas. Jorge Washington, Nelson Mandela, Gandhi, en fin, Conrad Adenauer, etc. ¿Qué hacen? El carisma se pone no al servicio de la reconstrucción, de la sostenimiento del caudillo y de su perpetuación como caudillo, sino que se transfiere a instituciones. Esa era la apuesta. Sabíamos que había eso, no nos gustaba, pero pensábamos que la construcción de un partido político que pudiese rutinizar el carisma e institucionalizarlo, ¿no es cierto?, era una posibilidad. Lo que pasa es que en el camino, obviamente las cosas fueron por otro lado totalmente distinto a lo que muchísimos, incluso muchísimos que ahora están en el país, pensaban. Porque hay mucha gente en el país que también tenía esa apuesta y la sigue teniendo. Y precisamente entre las personas que apoyan al presidente Moreno actualmente, hay muchos que... ¿Por qué es la descorrealización? No es por ni adversión, ni odio, ni resentimiento en contra del expresidente. Es por la necesidad precisamente de superar el caudillismo. Es la necesidad de transferir ese carisma a las instituciones. Eso es un proceso que en algunos procesos de cambio fuerte se han dado. En la mayoría, por desgracia, no ocurre así, ¿no es cierto? Pero eso es algo que la historia está bien. No sabemos a priori qué va a pasar. Pero tenemos que luchar por evitar. Pero a los dos les pregunto, ¿cómo recuperamos la plata que se han robado? Es un tema ya judicial, no sé. Es complicado. Pero le dejo a Felipe después. Gonzalo, digamos, yo quisiera estar de acuerdo con Fernando Bustamante en entender que así es, que él está describiendo el conflicto. Pero yo dudo de que así se esté desplegando el conflicto en este momento. Y me da la impresión, me da la impresión que el problema de Moreno es querer hacer algo así como un gobierno poscorreísta, tal vez volver a los orígenes, yo no creo que hay orígenes, yo creo que los orígenes se perdieron, se perdieron los orígenes, pero bueno, volver a los orígenes con un equipo de gobierno que está convencido todavía de que en estos 10 años el país avanzó, el país cambió, el país se transformó y eso hay que defender. Entonces, no estoy tan de acuerdo en la existencia dentro de Alianza País y dentro del gobierno de Moreno de un grupo de militantes de Alianza País que crean que efectivamente hay que romper con Correa para volver atrás. Y si creen eso, están aterrorizados. Porque lo que yo veo es que Moreno no tiene el respaldo de un equipo de gobierno que se alinee en la dirección que él está planteando. O sea, yo no veo a un ministro de Educación que sale y dice sí, las escuelas del milenio fueron un fracaso. Sí, un ministro de Economía que salga y diga sí, la política económica fue un fracaso y nos devuelve. Ahí hay medias tintas. El señor Patiño, el señor Patiño que ahorita está negociando con Correa, a espaldas de Moreno, es su asesor político, su consejero político. El señor Virgilio Hernández que estuvo en un programa de televisión no fue capaz de decir sí, en este gobierno, en el gobierno anterior hubo corrupción. Entonces, yo veo que hay un problema. Si es que existe el sector al que alude, Fernando, ese sector no tiene la voluntad, ni la fuerza, ni el deseo de expresarse públicamente y alinearse con Moreno y provocar este cambio, o están aterrorizados y tienen miedo de salir a pelearse con Correa. Entonces, no es un conflicto. ¿Qué viene de tiempo atrás? Me parece que esa idea de un conflicto que viene de tiempo atrás, de dos alas dentro de Alianza País, es el discurso, el discurso de quienes quieren justificar su presencia en Alianza País. Cuando era clarito, era clarito que quien dominaba desde el comienzo era Correa. Cuando era clarito que desde el inicio Correa planteó una política en términos de guerra y en términos de antagonismo, que era todo menos democrático y que algunos se dejaron embaucar por esto de la transformación y del cambio. Era la política como guerra, era la política como dice hoy, Fernando Bustamante, en tono crítico, la continuación de la guerra a través de la política. Eso fue desde el inicio Correa. Entonces, yo no creo que hay dos facciones que se estén disputando. Lo que hay es... Eso es lo que nos quieren hacer creer, dice usted. A mí me parece, y yo creo que Moreno se da cuenta de que sin esta ruptura no es posible gobernar, porque además le han dejado un legado catastrófico y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el legado es un legado de corrupción. Ahí está Capaya, ahí está el señor Pollitt, señor Pollitt, que sacó 10 sobre 10 en un concurso con este gobierno, con el anterior gobierno. Ahí está el asesor político que ahora es fiscal. Ahí está el tío de Rivera, ahí están las refinerías. Entonces, yo no creo que hay un sector agazapado. Ahí hay un universo de Nuevo Ricos gigantesco. Como dice Fernando, que está esperando la oportunidad de salir para ejercer un gobierno post-caudillista. Yo no veo eso. Puedo replicar eso. Usted puede ser más sincero y en la réplica. A ver, yo hablo sobre la base de mi experiencia de 10 años adentro y del tiempo que estoy fuera, hablo por lo que conozco a los actores, por lo que he conversado con ellos, por lo que he visto, por lo que me ha tocado experimentar, por lo que con ellos muchas veces hemos hecho para resistir y para tratar en nuestro ámbito de acción, ¿no es cierto?, de moderar o de morigerar o de alguna forma poner insumos diferentes en el proceso. Y estoy hablando incluso de personas que son ministros actualmente. ¿Salió usted y comenzaron a robar? No. Es evidente que robaban desde antes, pero se ha destapado posteriormente, ¿no es cierto?, que ellos salieron. Antes había rumores, había inquietudes, había preocupación creciente. Porque al principio se pensaba mucho, bueno, esto es de la típica politiquería, ¿no es cierto?, de la típica denunciología de la partidocracia, al principio, pero poco a poco, claro, la desazón y la incomodidad crecían y se fueron haciendo cada vez más dolorosas y dramáticas y se nos hizo cada vez más difícil. Esto es un proceso, es un proceso de cuando uno cree que algo es básicamente honesto y primero aparece un índice por acá, después un rumor por acá, después una denuncia. Las primeras denuncias no tenían fundamentos, estaban muy mal planteadas, eran personajes descalificados, pero luego, claudatinamente y poco a poco, ya no fue eso. Y eso obviamente es un proceso en que uno tiene que ir poco a poco diciendo, chuta, parece que hay algo y cada vez es más inminente, hasta que yo me fui, todavía no estábamos con las evidencias, había el temor, había la inquietud, había la creciente desazón. Usted huyó de eso. Sí. Pero claro, no había las pruebas, el tema de las pruebas, ¿no? ¿Hasta qué punto? Ahora sí tiene pruebas usted. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Ahora sí. Yo creo que fue un proceso duro, un proceso complejo, o sea, sin duda. Pero yo sí creo, Felipe, perdóname que te diga, en mí, ya hablando como actor, como persona que ha estado ahí, creo que sí hay eso que tú crees que no hay. Ahora, lo que también es que hay que pensar una cosa, que la política a veces, de nuevo, no es blanco y negro, no es que yo soy de una facción diferente, porque salgo y proclamo a grito pelado, ¿no es cierto? Que todo está mal cuando antes todo estaba bien. El manejo de una transición política compleja y conflictiva requiere también pasos, requiere tinos, requiere, muchas veces no se quiere romper con todo. Estás tratando de acumular fuerzas. Estás, por ejemplo, lo que le puede pasar a muchos de los operadores políticos del actual presidente, es que tiene que acumular fuerzas. No, si rompe dramáticamente con el presidente anterior o con todo, ¿no es cierto? Va a alienar, va a enajenar a muchas personas que todavía tienen un compromiso, sobre todo emocional, muy fuerte con lo que vino antes. Mal que mal, es difícil después de 10 años de rajarse por algo, decir de un día para el otro, mire, hay historia de los procesos en que se... Las cuentas del exterior, especialmente. ¿Cómo? No, te siguen las cuentas del exterior. No, estoy hablando de la gente honesta, no estoy hablando de los pillos, estoy hablando de la gente de buena fe, ¿no? Y claro, en este proceso, tú tienes que ir armando políticamente el proceso, ¿no? Entonces, no es simplemente de que Fander Falconi tiene que salir gritando que las escuelas del menino fueron un fraude. No, no, Pero, por ejemplo, sí puede hacer lo que sí está haciendo, que es una evaluación en base a evidencia, que ya tiene resultados, y los resultados es que las escuelas del menino no son eficientes. Dos minutos. Sí, no es salir a gritar, no es salir a gritar y a romper, pero sí a argumentar y a construir políticamente el viraje, el viraje postcorreísta. Eso es lo que me parece que no, que no está funcionando, que no está funcionando claramente, que no hay una estructura de gobierno, ni hay un movimiento tampoco, ni hay fuerzas dentro del movimiento, no veo con claridad eso, que se estén encaminando en esa dirección, en esa dirección que a ratos el presidente Lenín Moreno muestra una cierta voluntad. Y me parece que el problema para Moreno es más complejo, es convencerle al país, convencerle al país de la autenticidad de su propia postura, ¿no? Porque él, digamos, tiene una trayectoria y hay mucha agua corrida detrás del señor Moreno en relación con este proyecto. Entonces, aquí... Pero nadie le condena. Entonces, en este momento lo que él tiene que evidenciar, lo que él tiene que mostrar, lo que él tiene que generar es que su postura es una postura auténtica y que detrás de esa postura auténtica hay una voluntad clara de transformación, de cambio, de giro de todo lo que fueron los últimos 10 años y que hay una estructura de gobierno que respalde ese giro que él propone. Por eso, yo creo en la radio. Yo creo en la radio.